¿Sí, señor? Marco ha llegado, y es para todas las mujeres en el mundo, un mes emblemático, es sinónimo de demandas y fabricantes, de logros, de sacrificios y de marcar una pausa para mirar por donde va el camino, en la consecución de nuestros derechos específicos y el acceso a las oportunidades, porque con la participación y liderazgo pleno se consigue el progreso para todas las oportunidades en el mundo. Muy buenas tardes. La Secretaría de las Mujeres de Oaxaca agradece su presencia a este ejercicio de lectura, diálogo feminista, en su edición especial, Marzo, mes de las mujeres. Le agradece a la Secretaría de las Culturas y Artes del Estado de Oaxaca, y a su titular, licenciada Carlos Yacán Enredo, su colaboración interinstitucional y apertura de este espacio de letras, la Biblioteca Pública Central Margarita, Margarita de Oaxaca. En la mesa está la maestra Ana Isabel Bárquez-Colinares Guzmán, Secretaria de las Mujeres, y la licenciada Luzia Soledad Martínez Esteban, consultora independiente y enlace de género. Y para dar inicio, voy a dar la palabra a la maestra Ana Isabel Bárquez-Colinares para escuchar su comentario. Muchas gracias. ¿Escuchas? Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a esta emisión especial de lecturas de diálogo social, feministas. Es una iniciativa que tiene la Secretaría de las Mujeres de Mujeres desde el dos mil dieciocho, que ha tenido diversas dinámicas, por ejemplo, reuniones presenciales, de círculos de lectura que llegamos a tener, ¿verdad? Cine de base. Después, emisiones a través de un portal. En fin, y hoy estamos inaugurando también esta modalidad, semipresencial, digamos. En este bellísimo recinto, que es la Biblioteca Pública Central, Margarita Márquez de Juárez, una mujer de hecho a quien ingresemos un homenaje por todas, la verdad, estas aportaciones, muchas veces invisibilizadas, pues, por quien fue su esposo al final, que es uno de nuestros grandes héroes nacionales, pero sin duda Margarita con sus propios aportes. Coincido con Marcela Lagarde y con muchos de estos feministas que es importante leer acerca del feminismo, formarnos en el feminismo. El feminismo no es una moda, no es un eslogan en una camiseta, aunque sé que ahora hay camisetas y hay tajas y tal, con los eslogan. Ese feminismo es, por un lado, un movimiento, un movimiento político, un movimiento activista, pero por el otro lado también es un marco teórico, una reflexión acerca de las distintas maneras que el orden patriarcal ha tenido para hacer, para lograr, digamos, que el hombre fuera el centro del universo, la medida de todas las cosas, y las mujeres se las. Y el feminismo en realidad ha sido una teoría muy crítica de este orden social patriarcal y lo único que desea es que, dado que hombres y mujeres tenemos la misma dignidad y los mismos derechos, pues tengamos también las mismas oportunidades. Todas estas cosas es muy bueno leerlas y reflexionarlas. La lectura es una buena práctica reformada desde el feminismo, como una actividad de creación de conciencia, no solo como una actividad recreativa, porque es un ejercicio que nos contribuyen la continua revisión de vida para la reconstrucción de viejas prácticas patriarcales. Recordemos que en el patriarcado hemos sido formados todos y todas. Entonces, el proceso de deconstruirnos, despatriarcalizarnos, descolonializarnos, es una labor que no podemos dejar de hacer. Es muy importante y para las nuevas generaciones es fundamental y por eso quisimos iniciar ya los feministas con un texto que a continuación les va a mostrar. Vean qué bonito, además es un libro pequeño, lleno, lleno, lleno de calles de información, de anécdotas y de una reflexión profunda, pero en los tiempos pesados, súper sencilla, de la literatura que nos manda Ariche. Entonces, para que se puedan ganar los cuantos de sus libros, voy a referirme a una breve dinámica que queremos compartir con ustedes. Por un lado, nosotras tres vamos a hacer una reseña de la obra, vamos a comentar, intercambiar frases, ustedes pueden además participar. Ahorita les voy a pedir a Edith que me ponga en el Facebook para ver los comentarios. Y en una segunda parte haremos una serie de preguntas sobre el tema para que las tres primeras personas en responder se hagan acreedoras a Allí están los libros. Y tenemos además una dinámica de que con cada programa vamos a dejar el libro en cuestión en la Biblioteca Pública Sede, en este caso será la Biblioteca Pública Central Margarita Manza de Juárez. Muchísimas gracias a la secretaria Carla Villacañas y al director de esta bella biblioteca, el licenciado Guillermo Rangel, por permitirnos estar aquí. Y también escogeremos en cada ejercicio una biblioteca al interior del estado para también regalar de ella. Entonces, bueno, ustedes, continuamos. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Bueno, sobre la autora, nació en la aldea de Abba, hija de matrimonio de la etnia de Facebook, formado por Craig Siseoma Genui Aditi. Pasó su infancia en la ciudad de Zucca, sobre la sede de la Universidad de Nigeria, en una casa que anteriormente había habitado en el cerebro escrito Chinua Acero. Chinua Acero. Su madre fue la primera secretaria de adicciones de la Universidad de Nigeria, donde su padre, profesor de Estalí, a los 19 años se trasladó a Estados Unidos, con una beca de dos años para estudiar Comunicación y Ciencias Políticas en la Universidad de Nigeria, y posteriormente continuó sus estudios en este de colegio, donde se graduó en 2001, así mismo desde Comunicación y Ciencias Políticas, y así mismo ha hecho estudios sobre escritura creativa, lésima y un máster en Estudios Pacitanos en la Iglesia. Los temas que trata Aditi en su obra van desde el feminismo a la iniciación y desde el quismo a la pobreza y problemas de la racial. Su obra, todos deberíamos ser feministas, ha venido más de medio millón de ejemplares. Bueno, pues, no sé si quiere alguien hacer la reseña o comentamos con la reseña. Comenzamos ustedes. Bueno, pues, sobre este texto yo señalé una frase que me parece, en el que ella narra además, todo su proceso por el cual ella se hizo feminista. Odias a los hombres, odias a los espectadores, odias a la cultura africana, crees que las mujeres deberían hablar siempre, no llevas más allá que no te desfilas, siempre estás enfadada, no tienes sentido de humor y no usas de todo grande. Y esta frase que me parece a mí de estudiantes, es como en los estereotipos también, que se piensa que aquí son las feministas, que aquí somos. Entonces, es donde ella, desde niña, empezó a narrar sus anécdotas, que las fueron como transformando y poniendo al frente de toda su vida estos eventos que iban sucediendo, que vamos a ir compartiendo, pero que además la van como reafirmando en este camino de ser una mujer, con lo que ella nos marca. Y en el fondo del mismo, pues, yo veo la discriminación hacia las mujeres por ser también negras, ¿no? Cuando que no hay diferencia entre mujeres africanas, de la costa, de la etnia, de cualquier otra etnia, ¿no? Entonces, esa es una historia que, aunque nos relata de una manera muy fresca y muy preocupada y también como provocadora, no llega a una confrontación en la que ella sienta que por eso no lo va a hacer, ¿no? Sino que a pesar de los prejuicios de que hay tantos estereotipos que nos ponen a la mujer, sobre todo cuando ya nos hicimos como feministas, pues ella no por eso dice, no, ya no lo voy a hacer, ni regreso, ¿no? Sino que va adelante y llega a donde ella. Dentro de sus obras, que me llamó mucho la atención, hay otra que se llama Medio Sol Amarillo y una que es sobre la historia, una sola historia no puede ser cierta. Bueno, pues es como la reseña de este texto, que vamos, ahora pues yo le doy la palabra a la maestra. A la maestra, a la maestra, a la maestra. A la maestra, a la maestra, a la maestra. A la maestra, a la maestra, a la maestra, a la maestra. A la maestra, a la maestra, a la maestra. Bien, bueno, realmente, pues como decía, primero quiero agradecer esta invitación y celebrar esta siempre iniciativa que ha mantenido la Secretaría de las Mujeres, porque formarnos, vamos a leer, nos permite acercarnos a otros mundos, a otras culturas, como en el caso de Chimamanda, como bien decía, una escritoria aparte muy contemporánea, muy fresca para las nuevas generaciones. Pero lo que más se habla de Chimamanda es que encontramos similitudes entre la gran variedad de cultura indígena que hay en Oaxaca y una mujer que viene de un continente y de un país que también tiene, digamos, ciertas similitudes o desigualdades, como la pobreza, mujeres de etnia que también han sido, digamos, explayadas en muchos intereses. Pero Chimamanda la invita a dar una plática, que ustedes pueden encontrar en YouTube, acerca de que no puede haber una historia única. Y a raíz de esta charla que ella da en este canal de charlas tipo TED, nace este libro donde todos deberíamos ser feministas. Y en el libro narra, si bien es cierto, su propia historia, cómo ella primero no se reconocía feminista a través de un amigo que lamentablemente murió. Chimamanda también nos lanza algunas frases que nos hacen cuestionarnos. Cosas que las mujeres, que a lo largo de nuestra vida damos por sentadas, que así deben ser, ¿no? Como que las mujeres a lo mejor no participen en política en sus comunidades, que estén bien, que no estén en los consejos de la etnia, por ejemplo, en la que ella pertenece, que no se interesan por la historia. Y esas cosas a veces no las cuestionamos. Cuando ella se da cuenta y toma conciencia feminista, logra cuestionarlas y entonces se da cuenta de la importancia que tienen las mujeres en la sociedad. Esto es, digamos, una de las grandes lecciones que nos deja el libro, aprendemos a cuestionar cosas que damos por sentadas. Y una cosa maravillosa que también yo encuentro en el libro es cómo ella mirando su propia historia, la historia, por ejemplo, de su abuela, ella se da cuenta también de los grandes aportes que ha tenido el feminismo en la vida de las mujeres, aunque no te reconozcas feminista. Y eso me parece también muy valioso. Yo también encontré por aquí algunas cosas que una sola antes de ceder también el micrófono y me parece muy interesante. En la página 41 dice, el problema del género es que prescriben cómo tenemos que ser, en vez de reconocer cómo somos realmente. Imagínense lo felices que seríamos, lo libre que seríamos, siendo como somos, en realidad sin sufrir la carga de las expectativas del género. Esto nos quiere decir que el ser feminista nos hace no solamente bien a las mujeres, sino también a los hombres y a la diversidad de hombres y mujeres libres, porque no tienes que seguir esas expectativas de lo que esperan querer hacer, ¿no? Que las mujeres se callen a tal edad y que tengan hijos, por ejemplo. Eso me parece muy valioso antes de ceder. Muchas gracias. Por ejemplo, quiero hacer una acotación. Este libro lo escribió en inglés, que como saben, es la lengua oficial de Nigeria. Y en inglés se dice, We should all be feminine. Pero la traducción en realidad es una traducción de nuevo, de un libro que me incluye, de la del propio libro. Debería ser todas y todos deberíamos ser feministas, porque en inglés la palabra all es una palabra inclusiva, como si fuera sode. No, en todo caso todo deberíamos ser feministas. Bueno, en la página 52 dice, y lo voy a leer porque me parece un punto de reflexión muy interesante. Hay quien dice que las mujeres están subordinadas a los hombres porque es nuestra cultura. Pero la cultura nunca para de cambiar, ya dice. Yo tengo una expresión de sobrinas gemelas de 15 años y si hubieran nacido hace 100 años, se las hubieran llevado y las habrían matado, porque en nuestra cultura Igbo se creía que era un mal retagio que nacieran gemelos. Hoy en día esa práctica resulta inimaginable para todo el pueblo Igbo y por eso sus sobrinas gemelas pueden pasar una vida, digamos, puedan vivir porque no hubieran niveles. Entonces, ¿qué sentido tiene la cultura? En última instancia dice, la cultura tiene como meta asegurar la preservación y la continuidad de un pueblo. Y eso me parece que es una historia muy pertinente aquí en Oaxaca. Cuando tenemos muchas comunidades, el sistema normativo interno, que llamamos de uso y costumbres, y donde hemos explicado argumentos de cierto tipo de violencia contra las mujeres, como por ejemplo prácticas, digamos, discriminatorias, prácticas que excluyen a las mujeres, del ejercicio del poder, del ejercicio del asunto a la tierra, del edad, ¿no? Todo eso bajo la idea de que eso se la costumbre. Entonces me parece muy relevante que ella diga, de hoy, la cultura cambia. Entonces, aún si una práctica está enraizada en un tema cultural y estamos en un recinto cultural y por eso también me parecía pertinente discutirlo. Eso no significa que esté en letras de hierro, ¿no? Que no lo puedan mover. Eso porque la cultura es un ente vivo, ¿no? Exactamente. La cultura es un ente vivo y por eso es que hablamos en el feminismo de un cambio sociocultural que tenemos que llevar a cabo, por ejemplo, para erradicar la violencia de género contra las mujeres y las niñas. Es cierto que culturalmente, por ejemplo, las niñas se casaban o sus familias, digamos, las ponían a veces en pareja muy jovencitas. Es cierto que hubo una razón de ser cuando las personas vivían, tenían una expectativa de vida de 30 años, sorprendido, porque las personas se morían muy jóvenes, en buena parte de la humanidad. Bueno, quizás tenía sentido que empezara su vida adulta, su vida personal y su vida reproductiva a los 13 o 14. Pero hoy, que vivimos hasta los 80, digo, no hay ninguna explicación, digamos, de ese punto. Después, hay otros aspectos, digamos, culturales, de nuevo, como, por ejemplo, si en sociedades campesinas, el hecho de que las labores de la tierra requieran muchas manos, son intensivas de mano de obra, pues también tenía la lógica de que las familias fueran lo más grandes posible, ¿no? Y por lo tanto, se le asignaba a la reproducción humana un valor muy, muy importante. Y además, se morían muchos bebés, muchas niñas y niños. Pero hoy, con los avances tecnológicos que tenemos, ya no tiene ningún daño. Entonces, lo que queremos decir es que vean cómo argumentos que se defienden, porque supuestamente son naturales, en realidad son naturales, y esas culturas tienen explicación, una razón de ser una explicación que históricamente dejan de tener, de nuevo, un sustento. Por ende, el feminismo lo que hace es hacer una reflexión mucho más profunda y decir, a ver, las mujeres y los hombres tenemos la misma dignidad humana, por ende, los mismos derechos, y la cultura de la sociedad se debe estar subordinada, y no las mujeres o los hombres subordinados. Así es, y aparte, me parece que la historia, o lo que, en el hincón en el que se ha convertido es una gran castellana, y la tiempos, ella ahora usa, por ejemplo, otros medios. Y dice, ¿cierto?, bueno, ella es directora, está un montón de éxitos, digamos, en libros, editoriales. Constantemente, ella está, por ejemplo, en su propio canal, contándose algunas historias, como haciendo, a través de la literatura, o el porte de las historias ficticias, muchas reflexiones, que nos acaba de comentar la secretaria. Y eso que me encanta es esa similitud que podemos encontrar como oaxaqueñas y como oaxaqueños en otras culturas, que esos cuestionamientos, estas evoluciones históricas también ocurren en otras partes del mundo, le ocurren a otras mujeres y la cultura también va evolucionando y va cambiando y va encontrando otros motivos, otras razones de hacer ajustes. Y creo que en Oaxaca tenemos muchos ejemplos de municipios donde muchas mujeres han marcado pauta, por ejemplo, participar en sus asambleas, aspirar a ser presidentas municipales, atreverse a ir a la universidad, estudiar carreras, por ejemplo, más de tipo tecnológico, ingeniería. Y bueno, tenemos ejemplos muy relevantes en nuestras comunidades que pueden ser igual de inspiradoras que Chimamanda Montes. Y además yo creo que Chimamanda aborda muchísimos de los temas del feminismo de una forma muy sencilla, ojalá que realmente puedan ver este libro y aún si no se ganan el libro, vean su conferencia sobre este tema en la TED, en la charla TED, de manera gratuita, porque otro de los grandes temas que aborda tiene que ver con el amor romántico. Ella escribe en la página 36, conozco mujeres jóvenes que experimentan una presión tan grande para casarse o para formar una familia, inclusive de sus propias amigas, del trabajo o por supuesto de sus familiares, y esa presión las empuja a tomar decisiones terribles. Nuestra sociedad enseña a las mujeres solteras de cierta edad a considerar su soltería un profundo fracaso personal, mientras que un hombre de cierta edad que no se ha casado es porque todavía no ha elegido. Es fácil decir a las mujeres que pueden decir no a todo esto, pero la realidad sin embargo es más difícil y compleja. Todos somos seres sociales, todos interesamos ideas de nuestra socialización y hasta el lenguaje que utilizamos ilustra eso. El lenguaje del matrimonio se basa a menudo en la propiedad, no en el compañerismo. O sea, por ejemplo, mi mujer, y en cambio las esposas normalmente dicen, no dicen, mi hombre, va a venir a comer mi hombre, ¿eh? Pero no, y en cambio es muy fácil que escuchemos a un esposo decir, a ver, si es una mujer, ¿qué tal cosa? Entonces vean cómo este uso del lenguaje refleja una manera de relacionarnos como persona y en pareja, y después este mismo del amor romántico, de que las mujeres no nos bastamos a nosotras mismas, de que por fuerza necesitamos completarnos como si fueran mujeres incompletas, la media naranja de alguien famoso, y que si no hacemos el destino de la pareja, del matrimonio y de la maternidad, somos fracasadas, aunque tengamos títulos académicos, éxitos profesionales, etc. Pues yo sí creo que el feminismo nos ayuda a revisar todos estos mandatos patriarcales que nos han hecho mucho daño, porque la verdad es que, así como hay hombres que la verdad no tienen vocación de papá, ni son buenos papás, ni lo desean ser, hay mujeres que no quieren ser madres, punto. ¿Y por qué tenemos que imponer ese destino? Sí, claro, sí, claro, de acuerdísimo con lo que ustedes dicen. A mí me llama la comisión también porque esta costumbre que tienen ustedes hablando, sí, está muchas veces presente en los municipios, ¿no?, de sistemas no activos, pero también viene a los contextos más urbanos, ¿no? Solo que no se mira como con los mismos lentes, ¿no?, porque hay algo que está ahí que es como, eso no pasa aquí, pero no, sí está permeada en ambos contextos, está en tanto eso. Vemos, por ejemplo, cuando una mujer quiere participar en un instituto de participación política, ¿a qué hora están las reuniones de los institutos de participación política, no? Y entonces, de noche y de madrugada, yo no sé si debieran ser en una familia legítima, ¿no?, pública, en donde se escogieran o si fueran yo, soy la mejor colectiva, ¿no? Entonces, ahí creo yo que también las prácticas del patriarcado, pues, están como tan necesitas y tan intelectuales que es poco fácil percibir, ¿no? Entonces, ahí también apunta a ella todo ese análisis, donde va mirando a partir de esos procesos de su vida, ¿no?, de ella. Como dije, no por eso, dice, no, no, no lo voy a hacer, ¿no?, sino que va, lo hace, ¿no?, va y avanza, y va como marcando esa pausa y esa, como, es el camino para muchas niñas, como en este caso de sobrinas, ¿no?, que es una gemela, entonces, tener ya un referente así en la familia, pues, va a decir, claro, ya es una persona que abrió el camino, ¿no?, ya lo va a hacer, ¿no? En el caso de la página de 25, y volviendo a esta parte de la descripción, sobre una vez que entra al vestíbulo de uno de los hoteles, de los mejores hoteles de Nigeria, y un portero me paró y se puso a hacerme una serie de preguntas bastante molestas. ¿Cuál era el nombre y el número de habitación de la persona a la que estaba visitando? Conocía yo a aquella persona, podía demostrar que era cliente del hotel, enseñándole enviado eléctrico, y es que todo el mundo supone automáticamente que una mujer miseriana que entra sola en un hotel es una trabajadora sexual, porque es impensable que una mujer miseriana pueda ser clienta que paga su actitud. A un hombre que entra en el mismo hotel no lo molestia con esas preguntas, ¿no? A finales del libro, en la página 47, nos dice, no es fácil tener conversaciones sobre género, ponen incómoda a la gente y a veces la invitan. Tanto hombres como mujeres se resisten a hablar de género, o bien tienen tendencia a restar importancia rápidamente a las personas de género. Y pues hoy en pleno año 2021, en muchas partes del mundo, la discusión sigue siendo a veces incómoda, sobre todo para los hombres, pero también para algunas mujeres. Y creo que no debemos bajar justamente, digamos, el dedo del reno, de seguirnos formando, porque es un debate, una discusión y un discurso social que tenemos que seguir empezando, porque podemos enumerar una gran cantidad de avances por la paz, por la igualdad, por el progreso, por el desarrollo social, que ha logrado el feminismo y de una manera muy pacífica, aunque hoy siga siendo un fuerte cuestionamiento en por qué las mujeres salen a la calle o si todo fuera violencia, el discurso feminista. Entonces, me parece muy interesante que ella también nos narre su historia, que aunque sea incómodo, podemos ir pensando en los grandes avances que nos ha dado el feminismo. Otra cosa que me gusta de Cimamata, como ustedes comentaron, ella es una escritora bastante famosa, en el medio millón de ejemplares de un libro es una proeza. Normalmente, una edición, y aquí en Vierno Ranciano me acaba de decir, una edición es mil ejemplares, ¿verdad? Dos mil ejemplares es un muy buen número. Imagínense 500 mil. Y esa es una mujer nigeriana cuya familia hablaba dentro de la taja la lengua ingo, que es como hablar samoteco, moteco, chinanteco, etc. Y afuera, y en la escuela, hablaba el inglés, que es la lengua oficial, como en México es el español. Entonces, ella comenta, por ejemplo, que cuando hablaba inglés, con el asunto nigeriano, cuando llega a Estados Unidos, pues se enfrenta a un tipo de discriminación, inclusive por personas también negras, como ella, pero que no eran americanas, por el asunto, ¿no? Y aquí también, como en México existe mucha discriminación, y ella refleja, ella tiene una preocupación, digamos, por los temas de género, pero también por los temas de los derechos humanos. Y tiene otro libro que justamente se citaba, que tiene que ver con la historia única. O sea, dice que Esther critica fuertemente que cada persona piense que su manera de ver el mundo es la única manera de ver el mundo e interpreta a los demás a partir de su propia idea, que al final es estrecha, porque cada quien solo ha visto un pedacito de la realidad. Entonces, ella constantemente busca tender puentes, y creo que tiene que ver con eso que decía, tender puentes a ver más pacíficos. Por ejemplo, es una feminista que no es confrontativa respecto a los hombres. A pesar de que reconoce que, por supuesto, es inaceptable cualquier forma de violencia contra las mujeres y las niñas, sin embargo, su agenda no va por allí. Su agenda va a través de la autoconciencia, la reflexión, el crecimiento, y este tema de la autoconciencia, la referencia a sus experiencias sin totalizarla, sin preferir que todo el mundo tenga la misma. Déjenme leer un pedacito que creo que a muchas personas todavía les puede ser significativo. Dice, le voy a buscar una historia de distancia. También me he sentido relacionado con lo que dice, cuando yo era estudiante de primaria en el NUPA, que se llamaba Cucía, en la Universidad Universitaria de CEDES, dije yo, mi profesora nos dijo al empezar el curso que nos iba a poner un examen y que quien sacara la nota más alta sería el monitor de la clase, que es como jefe de grupo, le decimos así. Vean cómo es en masculino. Cuando yo era chiquito se decía el jefe de grupo, nunca nadie decía la jefe. ¿Quién quiere ser el jefe de grupo? Y en Nigeria, ¿quién quiere ser el monitor de la clase? Y dice ella, ser el monitor de la clase no era cualquier cosa. Todos los días apuntaban los nombres de quienes alborotaban, o sea, de quienes causaban problemas. Lo cual explicaba de por sí un gran poder. Pero es que además mi profesora te daba una vara para que la llevaras en la mano mientras recorrías el aula y papillabas la clase en busca de alborotadores. Me acordé de la vara, la vara significa el mando, por eso tenemos un bastón de mando en la comunidad. Y por supuesto no te permitía usar la vara. Era nada más un símbolo, ¿no? Del poder. Para una niña de un gran año como yo, sin embargo, era una perspectiva emocionante. Yo tenía muchas ganas de ser monitora de la clase y saqué la lucha más alzada del examen. Y entonces, para mi sorpresa, mi profesora dijo que el monitor tenía que ser un chico, un niño. Se le había pasado por alto claro antes. Y eso que era maestra, ¿eh? No maestra. Había dos porcentados, era obvio. La segunda, mejor no fue el examen, que había cerca de un niño. Y el monitor, que es que hace el grupo, era el, ¿qué tal? Yo me redacté una época porque yo no me he dicho que estaba de un ejercicio que me he visto, me he matado, y me he gustado sacar los primeros lugares. No me daban para. No había hecho de caminar y tener una gran animalidad. Sí, la verdad. Pero vean cómo el general en los que se acercan estas cosas que hoy ya vemos como común porque seguramente quien nos está viendo es que son más jóvenes o aquí las chicas que tienen 20 y tantos, nunca nadie le dijo que no podían hacer cifras de grupo, ¿no? Pero, quizá, espero que, no hay, o escríbanos por favor si es que hay alguien que no le han permitido por ser mujer ser que no hay grupo para que además hagamos el acompañamiento respectivo de discriminación ante el riesgo, pero, ¿cómo es posible que en una realidad si mamá no tiene ni 50 años tiene 43? O sea, es una mujer relativamente joven, más joven que yo y también vivió esta discriminación, perdón, y me extendí un poco. Lo que me parece muy interesante es lo que, todas las reflexiones que ha desarrollado su mamá, y efectivamente ella tiene un estilo, como ella no dice la secretaria, donde no es confrontativo por los hombres, incluso ella si ha rendido reconociendo como el feminista que conoce su hermano, como haciéndole un reconocimiento y que ella se descubre feminista a través de uno de sus mejores amigos que reconocían ellas las capacidades. Y va a ser una gran lección donde invita a todas y a todos los lectores a crear a sus hijas o hijos por sus capacidades, no por estos estereotipos de género. Y creo que si en el mundo nos vamos tratando con mucho más respeto no por las condiciones de género, ni discriminación racial, por esnia, pues finalmente vamos a ir construyendo la igualdad a la que aspiramos como país, ¿no? Como Estado, en sus municipios y eso me parece muy interesante. Finalmente en el libro que recomiendan otro gran éxito literario que ha tenido que se inspira por la de ser ella mamá que son 15 lecciones feministas para educar. Pero yo creo que no nada más a una hija, también a un hijo que sea mamá o papá y que se estén viendo, pues también ahí va otra excelente recomendación de esta autoridad y diría. Oye, pues vamos a empezar con alguna dinámica con el público, con las personas que están, si hay alguien que me ha comentado, a ver, bueno, yo voy a leer estos comentarios mientras ustedes buscan qué preguntas vamos a lanzarle a ustedes. Dice Maricacho, háganlo sin cubrebocas y mantienen en la distancia. Es porque no se escucha tan bien que tenemos que ser dulce y la profesora ya seguimos en el semáforo naranja, de hecho, estamos muy emocionados de decirles porque es el primer evento que hacemos, digamos, fuera del cuadrito de la pantalla del solo del sur y vinimos aquí, vamos a poder a ver si el siguiente programa estamos en cubrebocas y separamos un poco más. Bueno, Santo Domingo Petapa presente, no se escucha fuerte, muy bajo el volumen, le pido aquí al equipo técnico que verifique si ellas tienen que subir un poquito el volumen. San Bartolo en cuare, saludos, de Santa María Huatulco presente, siempre está presente nuestra querida institucional de la distancia. Gracias, vamos, dice, hay una película infantil, el pan de cada día, presenta cómo las madres y niñas viven en Siria, que deben tener un hombre en casa, un esposo o un hijo para tener aquí con los servicios, a la comida, a que la respete. Es triste e incotente ver cómo las mujeres son mucho de la entrada. Sin duda, muchas veces y en muchas culturas, el hecho de no tener un hombre en casa absolutamente que quitaba todos los pocos derechos que ya tenían. A veces dice, en culturas, por ejemplo, de la India, en algunas zonas de la India, es un país gigante, algunas viudas, de hecho, las incineraban junto con sus esposos que no morían. Si ellos se morían antes, ellos tenían que morir con ellos porque no se concedía que una mujer pudiera estar sin un hombre. Imagínate que es terrible. Nos mando saludos Fadi Faeda de Ambelaria Logica, precioso lugar. Valentina Damián, de San Vicente Coatlán, bellísimo. Dice, claro, es que hay un ruido que crece de los micrófonos, arrechequenmelo, diga. Después, dice que si pudiéramos tener cada una un micrófono, estaría bueno, vamos a ver si conseguimos otra para la próxima. De San Vicente, la Chisío, de San Veslores Magón, de San Ileponza, Maclán. Luego, Hunda dice, Hunda Olística, muy interesante, digo, soy estudiante de psicología de la UNAM y precisamente el mes pasado realizamos un video de que Manuel da Diche, fue muy enriquecedor. En internet, la conferencia se llama El peligro de la historia única, esperando sea motivadora. Es muy buena recomendación, muchas gracias. La historia municipal de las mujeres de San Ileponza de San Ileponza está allí. También, Matías Romero, un saludo al mismo. Híjole, tenemos desde aquí de Valle Central de Santa María Sonda, Sonda, del norte del estado de Oaxaca de Loma Bonita, nos manda saludos Noralito Juárez. ¿Qué tal? También, otro municipio del Istmo de San Pablo de Comitancillo, Ana y González, un saludo. Y bueno, nos mandan muchos saludos, pero ahora le voy a pasar el micrófono a Cérez para que nos diga un poquito acerca de la dinámica. Bueno, la primera, aquí están nuestros hijos que están obteniendo Líder. Nosotros vamos a hacer una preguntita y en los comentarios la primera persona que conteste esta pregunta es a la que nos va a llevar a un libro. Vamos a hacer una segunda pregunta también y la primera persona que conteste esta segunda pregunta se lleva el otro y una tercera pregunta. Son tres libritos que vamos a entregar esta tarde. Bueno, yo quisiera que nuestra audiencia nos dijera tres datos en la primera pregunta, tres datos de la autora del texto. A ver, tiene la primera persona que nos va a dar tres datos de la autora del texto y se le va a entregar su libro el día de mañana a la once de la mañana en las instalaciones de las secretarías de las mujeres. Bueno, bueno, espero que puedan estar en caso de que estén trabajando y no puedan acercarlo, ¿no? Ok, pero por ingles nos ponemos de acuerdo. A ver, entonces, aquí vamos a explicar, chicas, ustedes están viendo también la primera persona. Y otra, vamos a hacer otro comentario sobre el texto. Me parece muy importante esto que dijo sobre cuando era niña que no la dejaron ser monitora, ¿no? Y es un tipo de grupo como aquí en Oaxaca, ¿no? Cómo las mujeres, ella dice también, y yo sí quería tener la vara, no para pegarle, sino para sentir lo que, cómo el acceso al poder nos da miedo muchas veces a las mujeres. Y hasta vergüenza de admitirlo, porque es como un poco femenino, es que, es el poder como por mí, o en todo caso, se ha educado a las mujeres para que crezcan otro tipo de poder, el de la seducción, ¿no? Entonces, de que a través de la explotación de su propio cuerpo, de su elatismo, confían, ¿no? Por otros medios, y no por la fuerza. Hay una connotación positiva y negativa del poder. Si lo dice un hombre poderoso, es admirable. Pero si lo dice un hombre que se cuestiona, así como un mismo, la misma cualidad del mismo tributo puede tener una buena recomendación de la vida. O sea, doctor, quien es que le hagan preguntar a muchas mujeres conmigo. Y esta parte del uso de la seducción también lo toca a ella, ¿no? Que se piensa que a veces las mujeres que llegan a esos lugares es la única forma de conseguir llegar a esos lugares. Entonces, cuestiona también esa forma de creer falsamente que no por cualidades características, sus capacidades puedan ser las mujeres las que lleguen por esas capacidades a esos espacios. ¿De qué asistió? ¿Ya contestó alguien? ¿Controles técnicos? ¿Ya contestó? Porque yo aquí no lo veo, pero no sé si es porque está retrasado mi internet que siento que está dando... Sí, ¿no había contestado? Vamos a decir la segunda pregunta entonces, por si se van animando. Si alguien nos puede decir que se lleva este libro tan bonito, ¿cuál es la temática que aborda la autora en su libro? Si en una frase ¿cuál es la temática que aborda en su libro? En el libro se llama que todos deberíamos ser gente. Y mientras ¿por qué no comentamos algo? A mí me gustaría referirle a la historia de su bisabuela porque dice por las historias que ha oído mi bisabuela también era feminista pese a que no conocía la palabra feminista pero ella protestó en dos momentos de su vida tomó decisiones para su proyecto de vida que definieron y que Chimamanda hace que la vea como una mujer con una postura feminista primero porque era un proyecto en donde obligaban a las mujeres a casarse con quien la familia decidía no con quien ellas amaban y ella no se quería casar con el que la habían elegido y se escapó para irse a casar con quien sí ese era como un primer acto de feminismo y el otro que cuando la estaban despojando de sus tierras y las oportunidades solamente por el hecho de ser mujer ella se negó protestó denunció la situación y buscó maneras digamos entonces no se quedó callada y no se quedó conforme no se resignó desde ese punto de vista ella ve en su abuela cualquiera se me da ¿de qué opinas? parece que ya alguien contestó Leticia Tapia Leticia Tapia dicen que nos está contestando yo no lo veo acá pero entonces no sé si nos pueden leer mi libro ya es para ya pero quien contestó para poder leer la pregunta a ver gracias a ver lo leo acá Leticia Tapia ¿cómo estás? mucho gusto dice refiriendo a Chimamanda tiene 43 años es nigeriana y en este libro cuenta anécdotas de su infancia claro que sí bueno cuenta mucho más que son los sus anécdotas pero claro que vale ¿no? listo Leticia Tapia te has ganado un libro por favor a través del inbox ponte de acuerdo para ver cuando puedes ir a recogerlo para que te lo dejemos en las oficinas de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca nos dice Teresa Reyes que sigue oyendo muy bajo el audio que hay interferencia que nos saluda desde San Jerónimo Tecuati después María Eugenia Matos contesta es el género y el patriarcado y la brecha de desigualdad la segunda pregunta una pregunta ya están dos excelente Maru este hasta vamos a ver cómo te lo hacemos llegar porque María Eugenia Matos está en el mismo en Francisco Ishuatán pero buscamos la manera claro que sí también nos saludan desde Guadalco de Jiménez vamos con la tercera pregunta la tercera es desde el texto de la teoría de género a quién nos referimos cuando se dice gafas violetas como yo sé que hay muchas seguidoras de los círculos de las redes de la Secretaría es una pregunta que muy posiblemente Chimamanda se puso sus gafas violetas ¿verdad? para ver todo el proceso de desigualdad que se vive en el mundo y poder hacer eso entonces 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 para que quien nos diga a qué nos referimos con esta frase de gafas violetas va a ser el tercero bueno pues sí es muy interesante esta parte de su abuela porque me parece que hay mujeres que no se reconocen como feministas por más que a veces uno ve y les su actuar y les dice es que yo digo que yo te pregunto y dice no yo no me considero como si hubiera un cierto temor así de manera la abuela en este caso tal vez no conoció todavía este bagaje pero yo creo que hay feminismos como no uno solo sino los feminismos como muchas expresiones y que todos son válidos como tantas mujeres existimos en el mundo y cuando regresamos a nuestras historias personales podemos encontrar ejemplo e inspiración en mujeres y en nuestras propias familias y hay una conclusión que ella dice sobre un tema que abordó la maestra Ana sobre la cultura y ella me parece que esto es como una manera de conclusión en el libro donde dice la cultura no hace a la gente la gente hace la cultura si es verdad que no forma parte de nuestra cultura el hecho de que las mujeres sean seres humanos de pleno derecho entonces podemos y debemos cambiar nuestro futuro creo que esa es una conclusión perfecta que ella da en el libro a estos cuestionamientos que ella planteó gracias bueno tenemos una respuesta ya de las gafas violetas Gladys Gladys Ramos dice gafas violetas significa tener perspectiva de género yo creo que es una muy bonita simple y sencilla de breve definición también Gladys ya está tu libro entonces y efectivamente aquí está el feminismo es el movimiento cultural más importante de estos tiempos y es un movimiento cultural por eso es tan importante no como no yo entiendo no que las expresiones puede ser que las personas digan no es que así no cuál es entonces la forma hay una historia hay una historia de demandas en las que los derechos no se piden no sino que se varran que es como un poco más más difícil en esos tiempos no hay una historia pero es un movimiento cultural y el más importante en este sí el feminismo es un movimiento cultural es político es social de hecho hay una gran feminista que se llama Kate Millet que repitió en un libro que les recomiendo que se llama Política Sexual y donde dice que no lo inventó ella pero digamos ella lo escribe en ese libro esa frase de que lo personal es político entonces nunca se había visto la vida personal de las mujeres o la vida privada o la vida de pareja o la vida de familia como que tuviera un efecto o un impacto político y lo tiene y también es así que hoy por hoy la violencia que antes llamábamos maltrato doméstico o violencia intrafamiliar que eran como términos más suaves hoy claramente la denominamos violencia familiar no intrafamiliar porque el prefijo intra significa adentro entre las cuatro paredes como si fuera un asunto privado y no hoy con el enfoque de derechos humanos reconocemos que la violencia del ámbito de la familia es un asunto público porque afecta no nada más a esa familia afecta todo el tejido social y porque además le compete a las autoridades intervenir para frenarla para detener esa violencia entonces vean como el feminismo ha logrado que inclusive aspectos jurídicos que se venían tratando en los códigos de una cierta manera como no sé darle la patria porque está de manera automática a la familia paterna el feminismo cuestiona eso y dice ¿por qué? ¿por qué? y hay muchos otros cuestionamientos que hay en países por ejemplo en donde se cuestionó y me parece en un posteramento ¿por qué se usa primero el apellido del padre y en segundo lugar el de la madre cuando es clarísimo quién pare a un hijo y a una hija ¿no? ¿sí? entonces pero tiene que ver con este tema de la propiedad ¿no? la perpetuación de mantener el capital en una sola línea familiar entonces vean cómo el feminismo tiene muchos derroteros y además a breve de filosofía de historia de la ciencia política de la sociología de la antropología para entender la ciencia pues no sé si vamos a ir cerrando era para no terminar pues no sé si queríamos una frase para cerrar mi línea bueno a mí la frase que me encanta es justamente un comentario que viene en la contraportada del libro que dice hoy me gustaría pedir que empecemos a soñar con un plan para un mundo distinto un mundo más justo un mundo de hombres y mujeres más felices y más honestos consigo mismos y esta es la forma de empezar tenemos que criar a nuestra hija de otra forma y también a nuestros hijos y bueno yo cerraría con esta frase de que todas y todos soñemos pues con un mundo más igualitario me ganó la frase entonces les voy a leer algo que también comentó Lidia que me parece muy relevante ya les planteó que lo de la abuela pero ahora Lidia les comentó que ella en realidad el vocablo feminista no lo había oído pues su hermano la vio que ella estaba luchando por sus derechos rebelde de alguna manera y dijo es que eres una feminista y ella no quiso evidenciarse que no conocía el texto el concepto perdón cuando fue a la biblioteca porque no tenía en su cartelibro no había internet fue a la biblioteca una biblioteca como esta y buscó un diccionario para buscar la palabra feminista y encontró que decía feminista persona que cree en la igualdad social política y económica de los sexos entonces el feminismo es un movimiento de derechos humanos en favor de la igualdad sustantiva es un movimiento no es la sustitución porque aquí ha habido muchos mitos y equivocaciones de hay que destronar el patriarcado para imponer el patriarcado no de hecho no se trata de oprimir a nadie las mujeres no quieren buscar la opresión que los hombres han hecho sobre las mujeres ahora las mujeres la hagan sobre los hombres en absoluto es un respeto profundo a la dignidad de las personas a su derecho a vivir y escoger su proyecto de vida libremente a elegir qué hacer con su cuerpo también libremente y a que nadie te diga porque eres mujer tú no puedes hacer esto tú no puedes aspirar a esto tú no puedes hablar de esto tú no puedes tener esto entonces creo que eso es el feminismo no es opuesto al machismo hay gente que confunde y dice ah feminismo es opuesto al machismo no el machismo es una de las formas de las manifestaciones de la supremacía de los hombres es una de las expresiones del patriarcado el machismo en cambio el feminismo es un movimiento social y político y una reflexión filosófica que busca la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y bueno de esto y de una manera muy sencilla habla Chimamanda Nozzi Adiche una autora nigeriana muy leída en todo el mundo su obra ya ha sido traducida a muchas lenguas se llama Todas y todos deberíamos ser feministas de la editorial Random House por ahí me preguntan que cuánto cuesta me parece que cuesta un poquito menos de 100 pesos cada libro este y bueno perdón y bueno vamos a seguir en otras ediciones regalando otros libros tenemos otro texto de Chimamanda y además otro de Marcela así que no se lo pierdan adelante pues muchas gracias por estar con nosotros este es el sentido de los diálogos este ejercicio dialógico valga la redundancia en el que muchas mujeres podemos estar de acuerdo podemos no no estar porque también nos dicen bueno cuando se van a poner de acuerdo pues nunca todas las mujeres somos diferentes también todos los hombres entonces no esperen que vayamos todas en bloque por la derecha por la izquierda por el centro por arriba sino que es un en un marco diálogo pues de razones como se ha venido haciendo siempre en este momento cultural dar nuestra palabra el respeto por la otra persona y también no solo la tolerancia sino una cuestión de consensos y de acuerdos entre mujeres apelando también a la sororidad que es siempre complicado lo decimos con toda la realidad pero vamos sobre esto y les agradecemos muchísimo a la Secretaría de las Culturas al director de la Casa al equipo de comunicación a la ESMO el espacio a ver si puede venir Guillermo Rangel para que la hagamos entrega oficial de un ejemplar para que ustedes amigas que nos ven y amigos sean testigas y testigos de que hacemos una entrega de un ejemplar de dos ejemplares ¿verdad? es uno para una biblioteca de la red ah una para la biblioteca Margarita Más de Juárez y la otra para una biblioteca de la red que la Secretaría de la Escultura seguramente va a hacer muchas gracias nos vemos el próximo miércoles a las 5 para este ejercicio gracias gracias